Buenas noches, Cornerstone. Nos alegra que nos acompañen esta noche. Y la palabra es una continuación del mensaje del domingo. Pero nos vamos a enfocar en un área específica que es la fuente de la verdadera felicidad. Pero el título de hoy son cinco mitos de nuestra cultura. En otras palabras, cosas que se están diciendo y enseñando en nuestra cultura. Y las cosas que la gente está creyendo y se están dejando convencer. Mentiras que los niños están creyendo. Pero también muchas veces los adultos creen en estas cosas. Porque créanlo o no. Porque poco a poco, créanlo o no, la cultura se va metiendo a la iglesia. Es un proceso bien lento, pero se va haciendo. Y eventualmente desde el púlpito de muchas iglesias. Están predicando conceptos que no son bíblicos. Están predicando filosofías que no son del mundo. Porque suenan bien. Y parecen ser piadosas. Pero niegan el propósito y el poder de Dios. Así que hagamos una oración antes de iniciar. Padre Celestial, esta noche venimos ante Ti. Y oramos que abres nuestros oídos espirituales. Que podamos discernir la mentira. Y así aferrarnos a la verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces rápidamente vamos a repasar los cinco mitos que se están propagando en la cultura hoy en día. Y especialmente los jóvenes que están siendo golpeados con estas filosofías falsas. Número uno, que tú eres suficiente. Número dos, que eres perfecto tal como tú eres. Número tres, que tú eres el que determina tu propia verdad. Número cuatro, que tienes derecho a tus propios sueños. Y número cinco, que no puedes amar a otros hasta que te ames a ti mismo. Ahora, todas estas cosas suenan bien. Pero no son bíblicas. No son verdaderas. Creer en estas cosas nos puede conllevar a un lugar malo. Porque todos estos módulos parecen ser que alimentan nuestra inseguridad. Y puede ser que nos hagan sentir bien acerca de nosotros mismos. Pero todas estas cosas son temporales. Solo nos conlleva hacia más frustración. Y nos lleva hacia una carretera El mito de la autosuficiencia. Yo siempre pensé que mi deseo era no depender de nadie. Ser independiente. Y criar hijos que fueran autosuficientes. Y después me di cuenta que esa era la mentira del diablo en el libro de Génesis. Cuando tentó al hombre, a Eva. Si comes de este árbol. Tus ojos serán abiertos. Y serás como Dios. Distinguirás el bien del mal. Y no necesitarás a Dios. Serás autosuficiente. ¿Ves? Ese fue el pecado original. El deseo del hombre de ser independiente de Dios. Así que estos mitos aún se siguen enseñando en nuestra cultura hoy en día. Que somos suficientes para nuestra propia felicidad. Que solo tenemos que seguir nuestros corazones y descubrirnos a nosotros mismos. Y luego finalmente seremos felices. Y encontraremos esa plenitud que hemos estado buscando. Pero hay un problema con eso. Bueno, realmente hay dos problemas con eso. Número uno. Dios nos hizo seres finitos. Somos finitos. No somos infinitos. No somos todopoderosos. Somos limitados. Bien, bien limitados. Y el segundo problema es que todos somos imperfectos. Y el segundo problema es que todos somos infalibles. Somos falibles. Solo el Papa es infalible. De resto todo el mundo es infalible. Así que toda esa es la verdad que destruye todas estas mentiras. Así que todas estas cosas que estamos tratando pero que no encontramos. Porque estamos buscando dentro de nosotros mismos. Solo puede ser encontrados fuera de nosotros mismos. En nuestro Creador. Así que cuando nos diluimos. Nos engañamos. Pensando que somos la fuente de nuestra propia satisfacción. Que podemos descubrir la felicidad dentro de nosotros. Realmente nos cansamos, agotamos. Y tomamos una gran responsabilidad. Que no estamos supuestos a cargar. Y esa es la responsabilidad de ser nuestro propio Dios. Y hay una sola persona que puede ser Dios. Nuestro Padre Celestial. Amén. Solo hay un solo Dios. Y nosotros no somos Dios. Y Dios quiere que dependamos de Él. Él quiere que sea la fuente de nuestra fortaleza. Así que quiero darles tres puntos. Que va a combatir esta mentira cultural. El primer punto es que Dios es la fuente de verdadera felicidad y felicidad. Primero es que Dios es la verdadera fuente de plenitud y felicidad. En Salmos 16. En Salmos 16. 16. 16, 11. 16, 11. Okay. Psalm 16, 11. Ah, Salmos 16, 11. Now look for it. Ya. So they can catch up with us. Ya. Okay. It says, You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures forevermore. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Entonces, es solo ante la presencia de Dios. Que encontramos la verdadera felicidad y plenitud. Cuando nos giramos hacia Dios. Descubrimos el propósito de la vida. Y entonces luego podemos experimentar el verdadero gozo. Cualquier otra cosa que el mundo nos ofrezca. Es solo temporal. Punto número dos. Cuando buscamos dentro de sí mismos. Lo único que vamos a encontrar es desilusión y vacío. Disappointment. I don't know how you say that in Spanish. Tristeza. Entonces, vamos a leer en Jeremías 17.9. Jeremías 17.9. Jeremías 17.9. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Jeremías 17.9. Me dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Tú ni siquiera conoces tu propio corazón. Tengo un amigo que lo dejó la esposa. Y ella dijo que tenía que irse a encontrar ella misma. Y este hombre era un verdadero buen esposo. Era un buen proveedor. Él amaba a su esposa. Y aún así, ella no estaba contenta. Entonces, ella creía que era su culpa. Una de las peores cosas que podemos hacer en un matrimonio es buscar en nuestra esposa o en nuestro esposo para encontrar lo que necesitamos. Es buscar en nuestro esposo o esposa lo que nosotros necesitamos. Eso es poner sobre ellos una expectativa equivocada. Dios no quiere que seamos nuestros propios dioses. Él no quiere que asumamos esa responsabilidad. Pero tampoco debemos hacer que nuestro esposo o esposo sea en ese Dios. No es justo. Y cuando nos damos cuenta que son imperfectos y falibles, entonces estamos en tremendo problema. Porque creemos que entonces la respuesta es buscar otro esposo. O otra esposa. Pero la realidad es que nosotros somos el problema. Nosotros ni siquiera entendemos nuestro propio corazón. Y el corazón nos engaña. La más grande decepción no es el diablo. Engaño. Engaño. El peor engaño no es el diablo. Es nuestro propio corazón. Porque decimos, oh, yo siento en mi corazón querer hacer esto o ir allá. Y tu corazón te está engañando. Entonces la Biblia dice que es enfermo. ¿Quién podrá entenderlo? Entonces cuando miramos lo que dice la palabra de Dios, entendemos que no debemos buscar dentro de nosotros mismos. Porque realmente no nos entendemos a nosotros mismos. Creemos que una cosa nos va a hacer feliz, pero cuando la obtenemos no nos hace feliz. Y luego terminamos sintiéndonos vacíos. Porque somos personas imperfectas y limitadas. Y el tercer punto. Es que buscar la felicidad en otros es temporal y no de confiarse. En Salmos 146, versículo 3. Put not your trust in princes, in a son of man, in whom there is no salvation. Salmos 146. 146, versículo 3. Salmos 146, versículo 3 dice, No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Hay otro versículo que dice, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Entonces no podemos poner nuestros ojos en otras personas para poder obtener esa felicidad que nosotros añoramos. Porque no importa qué tan buenas intenciones tengan, son imperfectas. Y no nos pueden proveer una satisfacción a largo plazo. Entonces cuando dependemos de otra persona para nuestra felicidad, pone una carga injusta sobre ellos. Y nos puede conllevar a la disatisfacción. Disatisfacción. Porque no van a cumplir con nuestras expectativas. No es justo. Así que esto es algo clave para aprender del matrimonio. Ves, el mejor matrimonio es un hombre y una mujer que han aprendido que el gozo proviene del Señor. Entonces entran en un matrimonio de pacto con alguien que se enamoran y se dan cuenta que aunque la otra persona es imperfecta no van a tratar de cambiarlos. El Espíritu Santo puede hacer eso. Pero dos juntos van a crecer espiritualmente. Pero manteniendo la fuente de felicidad que es Jesús. Para que así las imperfecciones de la otra persona no te afecten. Porque tú estás dependiendo en tu fuente de felicidad que es Dios. ¿Eso hace sentido eso? Así que si tu esposa está buscando felicidad y satisfacción, buena suerte con eso. Si estás casado con un hombre que cree que tú vas a hacer su gozo y su satisfacción, buena suerte con eso. Si no, va a fracasar. Vas a tener una relación difícil hasta que ambos aprendan a confiar en Dios. Y en vez de mirarse en el uno con el otro, miren a Dios. ¿Amén? Así que salvé a muchos matrimonios esta noche. Pero he aquí la conclusión. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Dios. para nuestra plenitud y nuestro gozo. Porque Él es la verdadera fuente de gozo y satisfacción. Cuando miramos dentro de nosotros mismos o dependamos de otra persona para felicidad, últimamente nos va a dejar vacíos y insatisfechos. ¿Amén, amén? ¿Amén, amén? Seremos mejores personas si obtenemos nuestro gozo del Señor. Y si la gente hace lo que nos parece o no hace lo que nos parece, no va a afectar nuestro caminar. Y el diablo no podrá robar tu gozo. ¿Amén? ¿Cuántos quisieran sentirse así? Por favor, pónganse de pie y cerremos en oración. Esta noche fue una prédica corta, pero poderosa. El domingo me encontré con algunos de los jóvenes universitarios que están aquí en la iglesia. Y les pregunté. Les dije, ¿ustedes escucharon la prédica? Sí, sí, pastor, estaba buena. Y le pregunté, ¿cuáles eran los cinco mitos? Y lo recordaron bastante bien. Les impactó. ¿Sabes por qué? Porque saben que es verdad. Y algunos de ellos estaban creyendo en estas mentiras. Pero cuando tú conoces la verdad, la verdad te hará libre. ¿Amén? Let's close in prayer. Heavenly Father, we thank you. There are so many lies out there. But we come to you for the truth. You are our source. We look outside of ourselves so that we can be better than ourselves. Guide us in your purposes. Help us set our eyes on you. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. Declaramos hoy que dependemos de ti. Que tú eres nuestra fuente. Y queremos set our eyes on you. Y no nos vamos a confiar en nuestros sentimientos. Ayúdanos a confiar ni siquiera en nuestros sentimientos. Porque nuestros corazones son en la iglesia. Y le ayudan a confiar en nuestra vida. Y nos vamos a confiar en su Padre. Y nos vamos a confiar en nuestro Padre. Y nos vamos a confiar en nuestra fe. Y nos vamos a confiar en nuestra fe. Tu favor será confiado en nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. 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 Gracias.